... ...descubrimos con el microscopio el sistema de alerta tumoral. Los científicos implantaron bajo la piel estas células preparadas para controlar la concentración de calcio en sangre. Al detectar un aumento sostenido, lo que indica actividad cancerosa, se activa la producción de melanina, los puntitos negros... ...hasta formar un lunar artificial en la superficie, así como muestra la imagen, el aviso de que existe un tumor... ...antes incluso de que aparezcan los síntomas. El tatuaje biomédico desarrollado por investigadores suizos y probado en ratones haría posible adelantarse al diagnóstico... ...de una forma extraordinariamente precoz, en este caso para detectar tumores colorectales de mama, de próstata o de pulmón. La creación de dispositivos para reconocer o monitorizar patologías ya está en marcha, camuflados bajo la piel o sobre ella... ...como las tintas inteligentes para tatuajes que detectan, por ejemplo, si una persona está deshidratada o tiene subidas o bajadas de glucosa. ... ... ... ... ... ... ... ...